...que hagamos aeróbicos espirituales, que nos movamos, que le digamos, Señor, quiero alabarte, quiero bendecirte. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡Bendecido por el Señor! ¡Bendecido por el Señor! A ver, hoy les traemos una canción nueva. ¿Qué pasa el micrófono? La canción... No hay necesidad. ¡Au! A ver, la canción dice, yo me enamoré de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo dicen? Yo me enamoré de Jesucristo de Nazaret. Vamos primero con él. Él me miró, él me miró y me llamó y me invitó a bailar con él. A ver, yo lo miré y suspiré. Y comencé a bailar con él. Bailando, bailando, cha, cha, cha. Bailando, bailando, cha, cha, cha. A ver, pero que lo hagan. Vamos a hacerlo así como Carmen les está diciendo. A ver, conmita mismo. Yo me enamoré... Me enamoré, corazón. A ver. A ver, yo me enamoré de Jesucristo de Nazaret. Y se repite. Yo me enamoré de Jesucristo de Nazaret. Él me enamoré de Jesucristo de Nazaret. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Bailando, bailando con tubos en mi bebé. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Bailando, bailando con tubos en mi bebé. ¿Te gustó? Sí, ahora voy a la vuelta de cámara. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 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 Maravilloso, y nos habla con el maravilloso, para mí las manos, el Señor es nuestro. ¡Papinaré! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!